Los perros no son todo en nuestra vida, pero ellos la hacen completa. Los Beagle han sido desarrollados desde sus orígenes para la caza de liebres y conejos. Sin embargo, hoy en día son requeridos para otros roles como la detección de productos prohibidos, busca y rescate, como también para las terapias con personas y por supuesto, como excelentes compañeros para complementar las relaciones familiares. Queremos mucho a nuestras mascotas y por eso nos preocupamos mucho por ellos. Somos Minidog Lovers. Suscríbete haciendo clic aquí. Origen de la raza de perro Beagle. Historia y curiosidades. Origen del nombre. El nombre de esta raza no ha sido añadido al idioma español y se utiliza la misma grafía que en el idioma inglés. Según el Oxford English Dictionary, la primera mención del término Beagle en Inglaterra data del año 1475 en el libro Square of Blue Degree. El origen de la palabra es incierto, aunque se cree que puede derivar de una etimología francesa, Beagle, garganta abierta, por las características de su ladrido. Otros autores también indican como origen el término francés Beugler, rugir, o el alemán Beagle, regañar. Historia. Los primeros perros Beagle. Los orígenes de esta raza no están muy claros, pero por las características similares al Beagle moderno, nos remontaremos hasta la antigua Grecia. Genofonte fue un escritor e historiador griego. Él menciona en su tratado sobre la cacería a un sabueso que cazaba liebres mediante el olfato y al que se seguía a pie. También se mencionan pequeños sabuesos en las leyes forestales de Canuto el Grande, rey de Dinamarca, donde se los eximía de una ordenanza real que establecía que a todos los perros capaces de acosar a un venado se les debía mutilar una pata. Estas leyes confirmarían que perros del tipo del Beagle existían en Inglaterra antes del año 1016. A partir de la época medieval, el término Beagle se utilizó como nombre genérico para referirse a dos sabuesos más pequeños. Unas razas de perros diminutos tipo Beagle ya se conocían en tiempos de Eduardo II. La reina Isabel I tenía unos perros conocidos como Beagle de bolsillo, Pocket Beagles, que solo tenían 20 a 23 centímetros de altura hasta la cruz. Lo bastante pequeños como para poder llevarse en un bolsillo o alforja mientras se montaba a caballo durante una cacería. En el siglo XVIII se habían desarrollado dos razas para cazar liebres y conejos, el Southern Hound y el North Country Beagle. El Southern Hound, un perro alto y robusto, con una cabeza cuadrada y orejas largas, suaves y triangulares. Aunque lento, tenía resistencia y un excelente olfato. El North Country Beagle, posiblemente un cruce de una rama de la estirpe del Talbot y un galgo, fue criado principalmente en Yorkshire. Era más pequeño, menos corpulento y con un hocico más puntiagudo. Era más rápido, pero su olfato estaba menos desarrollado. Cuando la caza del zorro se hizo cada vez más popular, los ejemplares de ambos tipos de sahueso disminuyeron. Los perros del tipo del Beagle fueron cruzados con razas más grandes, como por ejemplo los sahuesos cazadores de venados, para obtener el Foxhound moderno. Las variedades de perros del tamaño original del Beagle estuvieron cerca de la extinción. Pero afortunadamente, algunos agricultores del sur de Inglaterra aseguraron su supervivencia, manteniendo pequeños grupos para la caza de conejos. Desarrollo de la raza moderna. El reverendo Philip Honeywood estableció un criadero de Beagles en Essex, Inglaterra, en los años 1830. Y se cree que este grupo constituyó la base para la formación de la raza Beagle moderna, llegada a América. Los Beagles llegaron a Estados Unidos en torno a los años 1840, pero los primeros perros fueron importados exclusivamente para la caza y eran de calidad muy variable. El Club Nacional del Beagle de América fue creado en 1888 y hacia 1901 un Beagle ya ganó un premio al mejor ejemplar de la exposición. La exposición continua de la raza llevó al desarrollo de una raza uniforme y el Beagle siguió aumentando su éxito hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Al igual que en el Reino Unido, la actividad durante la Primera Guerra Mundial fue mínima, pero la raza experimentó un renacimiento mucho más fuerte en los Estados Unidos. En 1928 ganaron varios premios en la exposición del Westminster Kennel Club. El 12 de febrero de 2008 un Beagle ganó el premio Best in Show durante la exhibición del Westminster Kennel Club por primera vez en la historia del concurso. En Norteamérica han estado de forma regular entre las 10 razas más populares durante más de 30 años. Características El peso, de 11 a 25 kilos El pelaje, tricolor en su mayoría Ojos, generalmente castaño Orejas, caídas, color marrón Cola, negra con punta blanca Temperamento Descrito en varios estándares de raza como alegre Son afectuosos y generalmente no son agresivos pero tampoco tímidos Disfrutan de la compañía y aunque puedan mostrarse inicialmente fríos con los extraños los aceptan con facilidad lo que hace de ellos unos perros guardianes poco adecuados aunque tienen una tendencia a ladrar o aullar cuando avistan desconocidos lo que los convierte en posibles perros de vigilante Queremos mucho a nuestras mascotas y por eso nos preocupamos mucho por ellos Somos Mini Dog Lovers Suscríbete al canal y luego activa la campanita Si este video te pareció interesante dale like y compártelo con tus amigos Gracias